Las mesas que ya crea el PCM aprobado ayer y que ya está publicado el día de hoy, esa mesa va a estar integrada por obviamente la representación de los docentes, van a estar también la representación de diferentes sectores de la sociedad y obviamente el gobierno. Y ahí la idea es construir una temática y una normativa para el nuevo modelo educativo o la transformación o el mejoramiento del modelo educativo actual. Este tema no lo podemos obviar, pero creo yo que no es lo mismo tratar un problema de esta dimensión humana en una mesa donde se van a ver números generales a poder conocer personalmente el caso de cada uno de ellos. En estas reuniones múltiples que tuvimos recientemente por este tema con el sector magisterial y de salud, es impresionante lo que uno aprende. En este tema, sentándose, escuchando a la gente, tuve la oportunidad de hablar no solamente con dirigentes del gremio, sino que tuve la oportunidad de escuchar a maestros de base.